Hijo Mira Ahí estoy muy a contra luz Pero ahí, ahí Yo te voy a mostrar algo Lo vamos a subir Dale Pero esto es privado Sí, claro Mis hijos por ejemplo hacen todo por internet Y por lo tanto El señor acaba de que esté Nectonizado este tipo de aparatos Y que los pueblos tienen al día Pero no es algo que yo no encuentre con el gobierno tradicional Y lo que siempre he dicho Yo creo en el talento personal Y vivir un gobierno sin talento Lo que sé usar este tipo de cosas El gobierno es más talentoso que el gobierno Porque se va a usar esto Y lo tiene todo O sea, cuando usa la cabeza, se usa esto Entonces, eso es una de las energías ¿Qué es lo que se usa? ¿Vaya manera de la red social con eso vino?